De verdad estamos muy contentos de regresar acá a Zacatlán. Es en efecto uno de los lugares en donde sí nos gusta darnos el tiempo de salir a caminar por las calles, disfrutar de todo lo que tienen. Hoy, debo confesarlo, me quedé sorprendido, me tomé una cerveza artesanal con manzana de Zacatlán, una cerveza de acá de Zacatlán, y ese tipo de cosas que disfrutamos. No siempre podemos hacerlo, pero como digo, sabiendo que veníamos para acá, este lugar hermoso, sí nos damos el tiempo de salir, de comer, de convivir, aunque sea un poco, ¿no? La verdad es que siempre andamos con la agenda muy restringida, pero hoy sí lo hicimos, disfrutamos, y eso les garantizo que va a influir mucho en el concierto que vamos a dar hoy, porque estamos contentos, estamos relajados. Es un gran escenario que han preparado para nosotros y para los otros artistas que se presentan en esta feria, así que muchas gracias por tenerlos, y bueno, pues los invitamos a ustedes, los medios también, a que tomen algunas fotos, algunos aspectos, de lo que será seguramente un gran show. Muchas gracias. Gracias.